Bueno, estamos en la medialuna explorando un poco este paisaje y ahí están los muchachos que lo vamos a firmar. Córdoba el tipo. Podemos observar este hermoso paisaje de la ciudad de San José de Medetán. Que está a unos cuantos kilómetros hacia los hermosos cerros que rodean esta hermosa ciudad. Nos está promocionando. Podemos observar. ¿Quién va a dar algo? Estábamos aquí en la medialuna, lugar turístico de la ciudad de San José de Medetán. Y nos quedamos sin comida. Nos picó el bagre y estábamos viendo si se nos cruza algún bicho. Para comerlo. Sánchez, el jefe huichí, nos está dirigiendo. Pero está fuera de prácticas. Y no hemos encontrado nada. Podemos sentir el estómago que chilla. Ahí vamos a observar la disciplina de correr desde las montañas. Vamos. 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 Vamos a observar el mono ese. Se cayó Chelo. Se cayó. Se cayó. Nos vemos. Se cayó. Increíble. Con ustedes. El camarógrafo. Estrella de James Reigns. Nada que ver. Yo trabajé con Bell Grier en la prueba de todo Firmemos como hace sus necesidades Podemos observar el chielo que se quiere cae en cualquier momento Ahora te voy a pegar el rapato del pecho Aquí quieren improvisar una obra de teatro los muchachos Empieza así, acción Parar ahí, que no se puede parar